¡Activus! Venga chicos, vamos a desarrollar Editor, entre usted a la mina A la de 3, 1, 2 y 3 Venga chicos, vamos a desarrollar Este directo se titula OnlyFans prohibido Y la polémica del bútbol femenino Empezamos pues con OnlyFans ¿Vale? OnlyFans es nuestra querida plataforma De confianza Plataforma que últimamente pues ha hecho Muy famosa Y bueno, pues tenemos aquí varias noticias Muchas personas estaban viendo Una forma relativamente Fácil, entre comillas De ganarse la vida, entre comillas fácil Porque bueno, cada uno Tiene su opinión, yo siempre abogo Por la libertad, pero bueno Yo en concreto, respeto Pero no comparto estas cosas Teniendo tantas opciones para ganarte la vida En las redes sociales, para mi esta es una opción Que bueno, la respeto, pero no la comparto OnlyFans anuncia Que prohibirá el contenido Din, dan, din, dan Explícito a partir De octubre No quiero ser malo No quiero ser malo Porque hay personas Que van a perder trabajo No quiero ser malo Pero también esto es una forma De... Porque todavía habrá alguna Que a lo mejor piense No, 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 no Que a mí me siguen por mí Que no me siguen por mi desnudo Que me siguen por mi carisma En octubre veremos Las crisis Normalmente Son muy malas Pero sobre todo para el pobre Para el pobre o para el intermedio Pero para los ricos Normalmente las crisis Son como momentos de oportunidad Y son como tiburones Permitirá sin embargo Las imágenes de din, dan Dentro de unos límites Aún por definir Entonces no es una prohibición Tan, 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 tan severa Yo creo que el erotismo Aunque antes no he dicho la palabra Ahora la digo yo El erotismo no se puede censurar Bueno, entre comillas Pero el erotismo Es que es algo tan, tan, tan No sé Es que erótica Son muchas cosas En Instagram Yo en Instagram Veo muchas cosas Que se pueden considerar erotismo Que es muy fácil La diferencia de erotismo De la otra palabra Porno Damos un parón Grafía Básicamente Pues Sabéis la diferencia, ¿no? Básicamente En resumidas cuentas Ojo, es que no puedo decir Estas palabras Que difícil es expresarse Sin poder decir las cosas Pero básicamente El erotismo Pues suele ser Cosas sugerentes Desnudos y tal Y la por Grafía Penataciones Coitos Todo esto, ¿no? Es que no puedo hablar No puedo hablar Yo sí que estoy censurado Entonces Vuelvo a repetir Es bastante difícil Censurar el erotismo La web Onlyfans Ha anunciado En un comunicado Que prohibirá A partir de octubre El contenido Ding-Dang Explícito Los responsables Del sitio web Ya no quieren Que se convierta En un portal Relacionado Con el Ding-Dang Dos millones De creadores De contenido Que publican Contenido Del tocho ¿Eh? Del tocho Actrices Y actores Y actores No por Que ya les iba Increíblemente bien En su vida Dentro de este Mundillo Todavía Venga Para sacar más tajadas Se metieron Onlyfans Y obviamente Pues han triunfado A mí me parece Bastante Bastante Absurdo Pagar Por ver fotos De una tía Que es que además Muchas Es la polla Porque Muchas Tienen perfiles De Instagram Y después Se abren Onlyfans Creando como Esa expectativa Creando ese aura Creando esa atmósfera Como que va a ser eso La creme de la creme Y suben básicamente Lo que estaban subiendo En Instagram De forma gratuita Un poquito Igual más subido De tono Un poquito más Una pose Un ángulo Más contrapicado Pero que no Que no Que no Que no Que muchas Hacen la La 13-14 Ya lo digo bien Chicos Ya no digo 12-13 Me habéis enseñado La 13-14 Y pues eso Que se la mete doblada A los seguidores O a quien sea Vamos a ver aquí Un videito rápido Yo vuelvo a repetir Que las damas Hagan lo que quieran Su cuerpo Sus normas Pero yo también podré opinar Yo chicos Estoy en contra De los labios Que se están poniendo Últimamente Que están muy de moda Soy el único Que piensa que Que se le está yendo La pinza con los malditos labios Que no Pero cuando entenderá la gente Cuando entenderá la gente De que Los retoques están bien Mientras no se noten demasiado En el momento Que queda tan Artificial Porque se nota demasiado Ya no Ya no Ya no Es igual que los pechos Es una chica Con pechos pequeños Se quiere operar Tengo complejo Perfecto Pero muchas veces Se ponen unos pechos Que parecen dos balones de playa Completamente artificial Completamente Que va Contra las Contra las leyes De la gravedad A mi no me gusta eso Yo lo siento muchísimo No me gusta Que una chica Se pone pecho Porque tiene complejo Perfecto Pero te puedes poner también Algo relativamente Asequible Pero es que se ponen Unos balones de playa Que a mi no me gusta Dicho esto Obviamente pueden hacer Lo que les salga De los ovarios Y yo no sé Pero bueno La gente opina Pues yo opino Y yo creo que muchas personas Comparten mi opinión Me van a afunar Porque su cuerpo Es sus normas Pero No sé Yo creo que tengo también Derecho a opinar Desde el respeto También puedo opinar Algo parecido con los tatuajes Yo veo un cuerpo Con tres Cuatro tatuajes Bien hechos Bien puestos Con armonía Y te digo Ojo pues bastante bien Típicos cuerpos Que todo su cuerpo Está tatuadísimo Que casi no queda Un hueco de piel Visible Yo lo siento mucho Pero a mi no me gusta Al igual que hay tatuajes Que tienen cierta armonía Cierta elegancia Que tú puedes ver Bien Cómo está definido Y después hay tatuajes Que tú lo ves Y dices Es que parece una mancha Parece Pero el problema El problema que yo veo Es que últimamente Se está viendo Con demasiada frecuencia Estos labios Porque lo de los pechos Yo creo que lo de los pechos Es algo que viene de lejos Pero yo juraría Salvo que yo viva Narnia Y no me entere De la actualidad Yo juraría que actualmente El tema de los labios Es como que se está Se está poniendo muy de moda ¿No? Bebo bebida isotónica Con agüita Sí, lo de los pechos Viene de muy lejos Eso estoy de acuerdo En Valencia No es últimamente Valencia está Sí, Valencia es como Como la California ¿No? Española Como Sí, es como muy de A la vanguardia ¿No? De en cuanto a Pues Empezamos los ciclos Había más ciclados Por metro cuadrado Un rollo pues Perifollarse en general ¿No? Bueno, luego están Las prótesis de culo Pero las prótesis de culo A mí ya Que eso ya me parece Quiero decir Una chica con poco pecho No puede hacer gran cosa Sinceramente ¿Por qué? ¿Por qué no? Poco margen de maniobra Sí, a ver Si tienes un pecho graso Una subida de peso Le dará pecho Pero Pero en general El pecho tiene poco margen De maniobra Entonces pues bueno Lo del pecho yo No es algo que me guste mucho Pero sí que puedo empatizar Con estas personas Que al final Socialmente Se le ha dado Muchísima importancia Al pecho Entonces creo que ha sido Un generador De De complejos Entonces a mí Pues Puedo empatizar Con esa chica Sin comprender Que joder Que en una sociedad Donde el pecho es Tan, 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 tan Tan Ensalzado ¿No? Tan, 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 tan Bueno Se le da tanta importancia Pues joder Una chica con poco pecho Ya desde niña Ya arrastra Como el típico complejo ¿No? De hecho Fíjate Yo me acuerdo De niño Que Joder Es que de niño Somos súper cabrones Yo me acuerdo De niño A una buena niña Allí en el pueblo La llamábamos La llamábamos Dos espaldas Que hijos de puta Éramos De verdad Me daba de hostias Ahora mismo La llamábamos Dos espaldas A la pobre criatura Pero que iba a tener De pecho Si tenía Tenía la criatura Diez años No había desarrollado Y los putos niños Del pueblo Entre ellos Yo incluido Pero es que era Un puto niño De diez años Pero Ya sabéis Como es La maldad De los niños Llamando a la pobre Criatura Que todavía No había venido Ni a la regla Y la estábamos Llamando dos espaldas A la pobre criatura Ojalá no se hubiesen pegado No, no, no No se operó Eh, no Maduró Desarrolló Y ya está Aitana dice Yo no tengo la sensación De que sea tan importante Tener Dindam Con una cara bonita Buen Dindam Y buena actitud Te haces Al que quieras Te haces al que quieras Ha sonado eso Aitana Muy rollo Guau, eh Rollo que Tú entras a un bar Hasta que me muero Entras a un bar Aitana te mira Te hace un juego De miradas Y tú Zorrito Vas donde Aitana Porque Aitana Tal y como se expresa Te dice Te haces al que quieras Es que Ese te haces al que quieras Está sonando como Como el que se roba un banco ¿Sabes? Como el que le hace El puente a un coche Parece que tiene ya La técnica, ¿no? En plan Ha robado varios bancos Ha hecho varios puentes A varios coches O se ha hecho al que quiera Al más machirulo Aitana si lo hace Instagram de Aitana Yo en lo personal Aitana Si una chica me gusta Me gusta Si tengo que poner Yo que sé Un ideal Mi ideal Sinceramente No te voy a decir Que es una pechugona Hombre, no te voy a decir Tampoco Obviamente me gusta pecho Al igual que a una chica Le gustará un chico Con nalgas O un chico Con suficiente merienda Pues porque al final Llegados a ciertos límites El tamaño Sí es significativo Yo no soy una persona De poner Filtros Duros Pero obviamente Tengo mis preferencias Entre mis preferencias Realmente Pues yo he estado Con chicas Con mucho pecho Y he estado Con chicas Con muy poco pecho O sea es que realmente Si me toca la fibra Igual quizás Lo más tajante Soy con fumadoras Yo con fumadoras No estoy No porque yo no puedo Besar una fumadora Entonces tenemos Un problema ya De base muy grave Pero Pero yo realmente No pongo filtros O sea igual Mis filtros son Pues que me atraiga Claro que eso ya Pues bueno Pero que me atraiga Obviamente Tiene cada vez Cierta tensión sexual Obviamente Pero No soy de Morena Rubia O sea Si me resulta atractiva Me da igual Que color del pelo Me da igual Si es más morena O más blanquita De piel Me da igual Si tiene más pecho O menos pecho Me da igual Requisito Que sea muy inteligente Sí que es verdad Que a papizorro Se le trinca Un poco por la cabeza Esto de que dicen Muchas mujeres A mí que me follen El cerebro A mí me pasa Un poco eso también Yo si hablo con una chica Y me resulta La conversación Muy plana Yo digo Hasta nada Esto no mola Esto a mí no me pone Obviamente No es lo mismo Para una pareja estable Que para un rollo puntual Para un rollo puntual He estado con chicas Que he considerado Que tenían conversación plana Sí Pero es que era un rollo puntual Pero para una chica Relación estable A mí tiene que tener Una conversación Que diga yo Me acabas de estimular El cerebro Volvemos A la polémica Torrecilla Estalla tras el 0-6 Del Athletic Femenino Ante el cadete masculino Si no os gusta No lo sigáis Esta chica Que entiendo que es Sí Virginia Torrecilla Pues digamos Que ha estallado No aguantaba más Porque han recibido Pues muchas burlas Vamos a ver Esto es un tema Que se puede abarcar Con madurez Yo lo único Que saco en claro Es algo que ya Se venía Oliendo Que es la diferencia Biológica Entre hombres y mujeres Que es significativa Punto Pero De ahí a la burla Yo no lo entiendo No lo entiendo Porque es que Las diferencias significativas Entre sexos También hay diferencias Significativas En el mismo sexo Quiero decir Estos hombres Que se burlan De las mujeres Tienen claro Que en su propio sexo Hay hombres Que les destrozan Es que quiero decir Yo soy un hombre De 70 kilos Entre yo Y una mujer De 70 Hay diferencias significativas Sí Vale Pero es que Yo con 70 kilos Contra un hombre De 90 o de 100 Pues también hay diferencias Significativas En cuanto a fuerza Pues un hombre De 100 kilos Igual me coge a mí Y me tira Contra un contenedor Entonces La gente La gente se tendría Que calmar Y ser más madura Y decir Pues bueno ¿Qué se le va a hacer? Es que no sé Y a la vez El hombre Que a lo mejor A mí me revienta De 100 kilos Le viene Saki ¿Cómo era? Saki Lonit O le viene un tío De la NBA Y le hace Le hace un muñeco Entonces ¿Qué? Esta noticia Se debería abarcar O se debería afrontar Mejor dicho Con Con naturalidad Cuando pides cobrar Sin que casi nadie Le siga No, pero Juan Juan, Juan Vamos a ver Son dos cosas diferentes ¿Vale? Es cierto Que Que fue muy absurdo Que las mujeres Del fútbol femenino Pidieran que Cobrar Como el fútbol masculino Vamos a ver El fútbol Cobra en función De lo que genera Por diferencias biológicas El espectáculo Femenino Es inferior El espectáculo No digo que ellas Sean inferiores No me saquen de contexto El espectáculo Que generan Es inferior Que el de primera división Masculino Entonces la gente No demanda eso Al igual que el espectáculo Dentro del Del sexo masculino Entre segunda B Segunda división Y primera Es diferente Es inferior El de segunda B Pues entonces La gente consume menos Quiero decir ¿Por qué cobra menos Un segunda B Que un primera? Pues porque la gente Demanda más un primera Pues ya está Si es que no hay más historia Entonces Que pidan Cobrar más Aquí se cobra Por lo que se genera Que las diferencias biológicas Provoquen que generas Un espectáculo No tan espectacular O Vaya redundante Un espectáculo No tan llamativo Pues bueno Si yo si que lo he leído Esto alguna vez Si que lo han pedido O si que se han quejado De la diferencia Igual no lo han pedido Pero si se han quejado No hay queja posible Señores No hay queja posible El fútbol genera Lo que demanda O sea Demanda Si genera por demanda La jugadora del Atlético Recibió la cita De un usuario Y no dudó en responder Torrecilla reaccionó así Tras hacerse viral El resultado del Atlético La jugadora de 26 años No pudo contenerse Tras recibir un mensaje Donde se hablaba De colegas borrachos Creo que La cita Decía algo así Como Que Se hacía un equipo Entre sus colegas borrachos Que también las ganaban Entonces esta cogió Y dijo Si ponte a jugar Tú con los chales De 14 años Vamos a ver También las cosas claras Era Era el cadete Del Atlético Madrid El cadete Del Atlético Madrid Muchos niños De esos van a llegar A primera división Hostia También hay que tener en cuenta Que Aún Omitiendo las diferencias Biológicas Es normal también Que haya mucha diferencia En el fútbol masculino Con el fútbol Femenino Simplemente Porque también Se practica más Quiero decir A más se practique un deporte Menos minoritario sea Es más Probable Que el nivel De ese deporte Aumente Eso es lógico Por probabilidad Si todo el mundo Practica un deporte Ese deporte Será muy difícil destacar Porque compites Contra todo el mundo Si en cambio Vas a un deporte Donde lo practican 100 personas Pues es mucho más fácil Ser el mejor entre 100 Que ser el mejor Entre millones de personas Es lógica Entonces claro Hay diferencias biológicas De por medio Y que luego también Es un deporte Que se practica En porcentaje Mucho más Entre los hombres Entre las mujeres Mucho menos Entonces El nivel femenino Puede que sea tan bajo Por esos dos motivos Por las diferencias biológicas Y porque tampoco Hay muchas mujeres Practicándolo Si ahora de repente Todas las mujeres Del mundo Empezasen a practicar El fútbol Pues el nivel Del fútbol femenino Subiría Vaya broma Querer igualar El fútbol femenino Al masculino Recalcaba el usuario Que como muchos otros Destacó Ese movimiento De lucha Por la igualdad Entre ambas disciplinas Que se viene impulsando En los últimos años La centrocampista De Atlético Madrid Lejos de Lejos de dejar de lado El tuit Respondió Con claro Hartazgo ¿Me podéis decir Que hago con este individuo? Por favor Básicamente Comentaba Chavales de 14 años Le han cascado 6 a un equipo De primera división Si se juntan 11 colegas Borrachos Se declaran Mujer Y crear un equipo Este año Crear un equipo Este año Gana hasta la Champions Femenina Vaya broma Que debe igualar El fútbol femenino Al masculino Luego Una tal Sandra Señala aquí Por vez un millón Las futbolistas No exigen Cobrar lo mismo Que los futbolistas Piden la igualdad De oportunidades Para el desarrollo Digno de su deporte Yo sí que alguna vez A lo mejor Exigirlo no Pero quejarse De la diferencia Sí que he visto A chicas Quejarse de la diferencia Y simplemente explicarles Pues mira Hay menos demanda Se generan menos ingresos ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que están exigiendo Las mismas Oportunidades Para el desarrollo Pero claro Sabiendo En el mundo En el que vivimos Siempre se va a dar prioridad Aquello que más genere Si lo que más genera Es el fútbol masculino Fuera un negocio Pues le van a dar prioridad Al desarrollo De la base De este fútbol masculino Pero bueno A mí me parece estupendo Que exijan La igualdad de oportunidades Para el desarrollo Pero es que el fútbol Es un negocio Es que también La gente se olvida Un poco de estas cosas El fútbol De máximo nivel Es un negocio El resultado del partido No fue compartido Ni por la cuenta oficial De Athletic Club femenino Ni por la del masculino Sabían que se iba A preparar la de Dios Y lo intentaron ocultar Lo que pasa que Pues bueno Al final ha salido a la luz En mi instituto Las monjas jugaban Al fútbol en el recreo Hostia Pues yo te lo digo De verdad De corazón Yo en el colegio Todos los niños Jugábamos al fútbol Y todas las niñas Hacían otras cosas Y me acuerdo Que ya en la adolescencia Si que es verdad Que cuando las niñas Son más pequeñas A lo mejor Hacen cosas más dinámicas Pero yo me acuerdo En la adolescencia Que todos los niños Estamos ahí Con las hormonas Ahí súper revoltosas Y las niñas Simplemente se sentan En los bancos a hablar Y los niños Que si trepábamos Que si fútbol Que si peleas Cosas más Dinámicas El fútbol femenino Para ser algo más vistoso Deberían acortar el campo Porterías más pequeñas Balón más ligero Y algún cambio más Mientras sigan así No va a ser vistoso nunca Pues mira Juan Nunca lo había pensado Y tienes toda la razón Por las diferencias biológicas Obviamente necesitan unos cambios Yo he jugado a fútbol Yo he pasado de fútbol 7 A fútbol 11 A mí me pasaron A fútbol 11 Con Con 12 años Yo con 12 años En fútbol 11 Lo pasaba fatal ¿Por qué? Porque no tenía El desarrollo total Y el campo Era como el de Un primera división Prácticamente Son muy grandes Los campos de fútbol 11 Yo con 12 años Me parecía Que era como Correr una maratón Eso Me parecía enorme Todo Entonces Ahora empatizando Con lo que tú dices Tienes toda la razón Juan Pero mister y teen ¿Crees que eso puede ser Interpretado como Como que se las están Menospreciando? Pero entonces Por esa regla de tres También se deberían sentir mal Con la discriminación positiva En las oposiciones ¿No? ¿Qué es la discriminación positiva? Es intentar Hay una diferencia biológica Significativa Vamos a intentar Igualar ¿Es eso la discriminación positiva? Entonces Si no les parece mal En las oposiciones Mucho menos Les debería parecer mal En un deporte Pregunto Es que A ver De malo Una pelota es más pequeña Claro Pero si es que Vamos a ver Estamos perdiendo el norte Sinceramente En malo mano Me parece estupendo Mira En malo mano La pelota es más pequeña En el femenino Porque su mano Es más pequeña ¿Quién se puede ofender Cuando tú con datos Es igual que la estatura La mujer La estatura media Es más baja Que la del hombre El peso también La mano también Coño Son datos objetivos No hay ningún tipo De discriminación Entonces En el fútbol No En el balomano La pelota es más pequeña Pero es que chicos Igual esto no lo sabíais Los asiáticos Tienen las manos más pequeñas Y otras cosas también Que no vamos a mencionar Cuando yo compraba La típica Hobby consolas Que yo era muy fan De los juegos Yo leí una vez Que los mandos Asiáticos Eran más pequeños Que la versión PAL Que la versión Europea Porque los asiáticos Tienen las manos Más pequeñas ¿Cuál es el problema? Joder Y al igual que Un esquimal Son súper bajitos Y rechonchos Porque es la manera Más efectiva De mantener calor En el cuerpo humano Al igual que Un africano Es alto Porque A más lejos esté La cabeza del suelo Es mejor Para sobrellevar El gran calor Coño La naturaleza Es sabia La naturaleza No discrimina El esquimal Es bajito Y rechoncho Para mantener calor Y el africano Es alargado Es esbelto Delgado Y alto Para poder paliar Con el calor Los asiáticos Son más pequeños Alguna explicación Habrá No la sé Dice Me quedo más tranquilo No soy bajito Ni estoy gordo Si esquimal Que grande El problema No son las diferencias El problema Es que hay personas Estúpidas Que de las diferencias Se creen superiores Y esos son Los subnormales En personas maduras En un niño Todavía puedes Medio pasárselo Pero en personas maduras Son subnormales Porque Yo voy a un gimnasio Habrá gente más fuerte Que yo Pero también Yo soy más fuerte Que mucha gente Aunque yo sea un mierdas Y esto es una realidad Y al igual Si yo voy a un gimnasio Y hay gente Mucho más fuerte que yo Hay gente En otros gimnasios Que son infinitamente Más fuerte Que los tontos pollas Que son más fuertes Que yo en este gimnasio Y todavía habrá En algún lado De algún sitio Gente más fuerte Que aquellos Y así eternamente Entonces Pues ya está Respeta a las personas Cada persona Tiene sus características Hay personas Que tienen ciertas virtudes Ciertos defectos Y ya está Si es que encima Si todos fuéramos iguales Sería un coñazo Si precisamente Las diferencias La diversidad Le da cierto encanto A la vida Que quieren Que seamos todos humanos Como si fuéramos robots Todos iguales Todos de 1,80 80 kilos Con 100 kilos En banca Y con pelo Andreluz señala A mi me ha complejado Un poco ser bajito 1,70 Me gusta mucho El deporte de fuerza Pero siempre me siento En desventaja Frente a las bestias De 1,90 100 kilos Obviamente Andreluz Obviamente Pero bueno Pero en cambio Mira Esa diferencia Es muy significativa En el Strokeman Pero por ejemplo Si te gusta el mundo De la fuerza Te vas al powerlifting Y como hay categorías De peso corporal Está todo más Más nivelado Pero a ver Lo de ser iguales Se ha sacado de contexto Cuando la gente Hace hincapié En que somos iguales Yo creo Que quieren decir Que somos iguales En cuanto a derechos Obvio que sí Obvio que sí Pero Hay algún ser humano Que de verdad Diga O crea Sí, los talibanes Me imagino Pero En España Por muy machirulo Que sea un tío Por muy Sentimiento de superioridad Que pueda tener Con una mujer Que ya hay que ser idiota Si tú a ese hombre Le preguntas Pero tú te consideras Que mereces tener Más derechos Habrá algún tonto Que diga que sí Porque es que yo Ya creo que no puede Quiero decir Ya no puede haber Tantas cabezas huecas Entonces cuando la gente Dice somos todos iguales Obviamente en derechos Sí, tenemos que ser todos iguales Obviamente todos Tenemos que tener Los mismos derechos Obvio Obvio En qué país vivimos Si no 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 Yeah No 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 No